Lázaro Cárdenas Cuenta con un gran potencial en materia de biodiversidad, principalmente al contar con lagunas, esteros, ríos y manglares, los cuales guardan una gran cantidad de especies de flora y fauna que requieren ser protegidos para evitar su extinción ante el paso del crecimiento poblacional. Lázaro Cárdenas Tampesinos comienzan a preocuparse por la devastación que se realiza actualmente en uno de los humedales de la región y muy poco conocido debido a las dificultades de su acceso, por lo que han confirmado un comité de vigilancia y conservación a fin de evitar la tala y cacería ilegal, temas que están causando la extinción de esas reservas naturales. Porfirio Valencia Rangel relata para nuestra Visión Noticias que como campesinos propietarios de las parcelas donde se encuentran ubicados una serie de mangleras y lagunas, busca la protección del mangre principalmente, así como la flora y fauna que guardan esos espacios naturales. Estamos preocupados por la conservación del mangre, de las lagunas y la limpieza de las playas, estamos sentados para mantener limpio el área y poner de acuerdo a la flora y fauna, que aquí ya nomás lo que queda son fejones e iguanas por ahí, y la limpieza que es lo que andamos sobre eso. Valencia Rangel destaca que en estas zonas por más de 100 años han permanecido vírgenes, pues para accesar a ellas se requieren vehículos todoterreno, no obstante los mismos propietarios comienzan a afectar la zona de mangleras, ya que buscan ganar más espacio para la siembra de pastizales. Creo que están vírgenes, no están reconocidas tal vez, yo creo que es tiempo que todo el mundo las conozca, que sepa las bellezas naturales que tenemos aquí. No obstante de una vasta variedad de manglares que se ubican en la reserva natural, también guarda la presencia de lagarza blanca, macacos, cocodrilos, tejones, jabalís, venados, chichalacas, incluso hasta jaguares, estiman. ¿Se puede apreciar en dicha zona? Para ello la importancia de resguardar este ecosistema natural. Hay lagarza blanca, hay zanates, hay macacos, hay cocodrilos, hay chichalacas, hay zopilotes, tejones, tal vez hasta jaguares por ahí llegan a pelear con los cocodrilos. Y debido al interés que han mostrado los propietarios de predios donde se ubica esta reserva natural, ya se han hecho gestiones ante instancias federales como Profepa, a quienes han prometido la generación de proyectos para su preservación, pero es fecha en la que no se ha tenido respuesta al respecto. Por parte de Profepa creo, hay un pequeño apoyo, pero pues no ha aterrizado todavía, sabemos que está, pero no nos ha llegado las manos para la poda, la limpieza del mangle, del muérdago. Sin embargo reconoce que ante las gestiones hechas a dependencias gubernamentales para lograr ejercer acciones que generen una preservación adecuada del lugar, dijo, van a pasos lentos. Hemos estado platicando eso, pero pues vamos a pasos muy lentos. Necesitamos, ahora sí que el gobierno del estado federal nos apoyara para seguir adelante, porque para uno es difícil, es un poco pesadito. De esta forma señaló que se requiere de capacitación para que los propietarios de estos espacios puedan realizar sus prácticas ganaderas sin afectar al entorno que los rodee. Yo creo que sí, tal vez todo sería todo eso, anuncios y que vengan más a platicar la gente que tiene más conocimiento sobre esto. Un curso para trabajar mejor y más unidos y que la labor sea más completa. Es así como propietarios de diversos predios en la comunidad de Solera de Agua piden la intervención del gobierno para que se pueda dar la conservación de esos espacios naturales donde se puede apreciar una gran variedad de flora y fauna en el lugar. Informo para nuestra visión noticias, Sergio Caro.